¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Hoy Juega Boca, versión mundial de Qatar, versión selección argentina, en contra de todos los países menos el nuestro. Lo que nos dejó esta primera ronda. Te dejo un compilado de las locuras que hicieron los argentinos en Qatar. No tiene desperdicio. El tema alcohol, cerveza, whisky, Fernet. Nosotros trajimos Fernet. ¿Cómo le entraron? Secretos, secretos. La adentramos, la adentramos. O sea, corrían ciertos riesgos. Sí, tenemos tres botas. ¿Qué? ¿Eres argentino? El muñeco. ¿Qué haces con la garabezón? La acabo de cambiar. Tenía una trucha, la cambié por una original. Sí, está bien, está bien. Hay Wi-Fi. ¿En dónde? En el aeropuerto. Dame nomás, argentino, que tengas. Dame nomás, argentino, que tengas. Dame nomás, Diosислote. Dame, nombre es un grupo. Dame nomás, argentino, que tengas. Dame nomás, chicas Seriously que tengas. ¡ES desde la esquina! Tamp tik, que tengas. Ya ahí. Mako, po Taiwan. Bien nomás. No. ¡Mucho, no. ¡Vamos! esperamos que te haya gustado el vídeo no te olvides de darle like suscribirte y compartirlo así seguimos creciendo en contra de los medios anti boca y ahora apoyando a la selección